El próximo jueves, 24 a las 12 horas, vamos a tener nuestro almuerzo anual, nuestro almuerzo oficial, el almuerzo de las Fuerzas Vivas. Es un almuerzo particular, el de este año, particular porque la Cámara cumple 100 años. Si bien hemos estado de festejo todo el año, este momento es el almuerzo, el tradicional. Hemos tenido nuestro cumpleaños, el 13 de abril, hemos tenido nuestro día de campo. A pesar del entorno estamos contentos. Vamos a tener en el almuerzo al gobernador saliente. También vamos a tener al nuevo gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez. También va a estar el intendente, como es habitual. Y bueno, todos los empresarios. Tenemos la suerte de ser, de este año, hoy es lunes y creo que se nos han terminado las tarjetas. No sé si no se nos han terminado, creo que se llenó el salón con un país que tiene una tremenda crisis política, no nueva, ya estamos acostumbrados a estas crisis, pero vamos a transitar los 100 años de la Cámara en una turbulencia política. Así que vamos a reflexionar sobre eso y también vamos a invitar al gobernador que nos dé su opinión en relación a la realidad nacional, pero vamos a hacer un fuerte hincapié en lo estrictamente regional. Cuando me refiero a regional es no solo a Mendoza, sino al sur de Mendoza, qué nos pasa a nosotros. Interés en trabajar en lo colectivo, que salgan de sus esferas individuales y se preocupen por lo colectivo, puedan venir a la Cámara, hacerse socios y trabajar en sus específicas, en cualquier tema vinculado a la economía local. Es una invitación que hacemos a toda la comunidad y, bueno, no mucho más. Los esperamos el día jueves en el Alto Belgrano, en calle Toledano y la ruta 143.